Música No, por el todo lo negó todo lo que estaba haciendo Si nada les cuesta venir a ocupar el recomiendo que me tienen que mandar a mi Siempre yo siento como que no es el nombre de la casa que yo se me acaba de contar a él y luego se pone ¿Por qué voy a llamar a amanecer el doctor me tuvieron que ir con ella, eh? Que no se rebusca Hola 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 Que me la vuelvo a encontrar Esa es coincidencia Si por ahí venía ahorita me iba buscando una guayaba ¿Qué par de abajo? Son bien las dos Que bueno Pues ¿Qué pensas con lo que le dices a ti? Que la amistad Ah, pero perdón, discúlpeme Que medio coche que buscaba No sé qué Un montón de las moras Pero no encontré Y es un monte solo porque no lo come No llevo de ese para hacer el papá a él ¿La sopa? Sí Sí ¿Y qué pasa? Si está como en quiebra Siento yo algo afegido a él La verdad sí porque hace poquito lo corrieron del trabajo y no tiene trabajo tenemos ni dinero tanquiera para comprar comida Es que por bolos Pero miren Yo en la casa allí tengo unos chipilines y unas fayotes, flores del oro ¿Cómo no quisiera tenerlos ya en la casa? Si no te hubiera gustado más Es que por eso les estoy apreciando Porque vaya a traerlos a su casa y los aportar si no son míos Es que yo se los estoy regalando miren Y como como va a creer que yo lo voy a hacer así como usted Si usted pues me recibe su amistad quiero que me empiece a tener confianza pues Pero es que como le digo no puedo ir a su casa Esa esposa Viste que mal hecho miren Solo tomar piensa No cuida los trabajos que tiene Pero la verdad no los cuida porque me enteré que supuestamente andaba robando leña al principio lo negó después dijo que sí Ay hasta mañoso el inútil No Que barbaridad Usted es una belleza natural no se merece que alguien le ande haciendo eso miren no sabe cuanto yo diera porque Dios me dio la oportunidad de que cambiara su vida Pero no le puedo aceptarlo me está ofreciendo porque al menos acéptenme los ayotes los chupilinis las flores de los rojos que no pueda aceptarse como estoy diciendo como que no acepten no el tiene que ir a rebocarse y falta otra cosita más ahí miren un pedacito de mi corazón que ir ahí entre esas cosas mucho menos eso aunque no le estoy aceptando lo que me está regalando y no que él tiene que no porque siempre solo yo tengo que andar consiguiendo para la comida no se preocupe porque eso es lo que le iba a decir a usted no le conviene a usted andarse preocupando es él pero como él solo en tomar piensa pero bueno mire yo le voy a hacer prácticas que usted tiene necesidad necesita para las cosas yo le ofrezco de buen corazón y si te gusta llegue así que cuide bueno gracias igual que le vaya bien mejor ojalá que de las guayabas 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 que puedo decir que puedo hacer bueno decir puedo y hacer porque pueda pero Pero una de las cosas es que estoy tan enamorado de esa muchacha, me gusta tanto, la verdad ese hombre no la valora, ese hombre no la respeta. Uno la cuida por imaginarse que una princesa como ella está raleando, buscando moras, si ella es una figurita maldada de los cielos. Y lo serio es que yo paso ya anoche entera pensando en ella, no puedo dejar de imaginarme, de sentir lo que siento. Yo lo único que sé es que yo voy a luchar para volverla a encontrar y volverla a decir lo que yo siento, porque me encanta, me gusta, el tono de su voz me agrada tanto. Y lo serio es que le dije que él tenía unas cosas y así como él no llega a la casa, porque me va a tocar pues y se la va a traer y buscarla y entregársela. Me da lástima la muchacha que ande molestándose las manitas ahí para arriba y para abajo en ese monte. Si ella se ve que es bien, no sé, bien calidad, bien así, que no se merece esa vida que está llevando con ese indio que ni la trata bien. Lo que voy a hacer es que cuando me la encuentre le voy a decir que le voy a decir, pero le voy a decir algo. Y ya que está listo. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién me ha mirado la pasajaya? Yo dije que me iba a costar, pero... ¿Qué? 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 Si hubieran ido todos bien a costado los mercados. lo que veo también los ojos blando y es bueno para que no tengan todo. Ha abierto ahí. Pues, es una cara porque como está bueno el pasto. Mi mamá es mucho tipo de gargas. Si es lo que tenés aquí, ese tipo de gargas. Y la siquiera chiquilín, sea por aquí. ¿Qué? De zapas que andan ahí, ¡todo! con todos los troncones me dejaba me cansé ya de tanto andar buscando que comer y el bien tranquilo ya en la casa y yo preocupada que que no hay lo que hacer yo me preocupo por las cosas de comer y no hay así que yo no hay un canciller y solo porque a mi no me dan trabajo no me voy a trabajar porque quizás llevaría más dinero yo que él quizás que es un hombre que tiene que estar responsable de la casa la verdad que yo ya no hay ni que hacer para poder llevar algo para la casa, no hay yo nada no tengo dinero para decir que voy a comprar algo y Dios lo que hace no te preocupes yo voy a ir a trabajar y a donde va a trabajar y lo que hace es mejor tratar robando y no debería andar haciendo no quiere trabajar si si quiero estar ahí si yo lo dejo porque lo quiero no porque yo quiero ya que lo vean en mi familia pero por hoy no lo dejo porque lo quiero y sería bueno mejor ir a buscar un trabajo yo porque ya que no se preocupa en buscar un trabajo él si tuviéramos hijos a ver como hiciera que antes ahora aguantara también a ellos y por ellos no preocuparan no y y ah ah y qué le pasa qué le pasa qué le pasa ah 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 la miro triste sí la verdad está ah y qué es la tristeza Pero ya saben lo mismo Yo ya hasta lo despidió a usted Ya se quedó sin trabajo Y ya no tenemos nada Yo andaba buscando a ver si le hago una cora Pero a mí le dianita Pero no es para tanto Para estar triste uno Y como no, cuando usted como tiene dinero Tiene como comprar sus cosas Por eso no se preocupe Yo también no tengo nada Pero por eso usted no Tenga pena y pase una cosa así Que me vea o vaya al rancho Vaya al rancho A decirme de algo que quiera Y usted pongamos que La pobreza que uno vive Si pero el tanjiquero de esos Me compadeció y no que le dijo Que me iba a despedir de trabajo Y yo ya no tengo ni trabajo Pero déjame no se afija a mí le dianita Porque yo en el rancho allá Puedo tener algo Que dale a usted Pongamos porque lo que nos falta Esa es el quesito Va al rancho A la marqueta de quesas Si usted tiene Y yo no sé Como voy a llegar yo A traer eso Si no es mi casa No, no es tu casa Pero algún día Algún día Sí Pero yo dije verdad Algún día Tengo que estar por aquí Digo porque Usted es tan preciosa Aquí Si Yo lo sé Que soy hermoso Yo lo sé Que todos los hombres lo miran Pero no estoy para cualquiera No Pero como recuerdo usted ¿Verdad? Porque a una persona Que le cae bien A uno Trata la manera Como encontrarla O verla Como sea Porque no se rebusca Más Porque usted es lo último De bonita Sus hojitas tan lindas que son Si Ya lo sé Te lo agradezco De bonita Tan belleza Que lo tiene en el gatito Y es lo último De bonita Que lo que tiene Y cualquiera Pues Llama la atención De que hay hembra Lo va a decir así De algo Porque Pues si Cuando uno encuentra solo Va una persona Y tal vez le cae bien Y empieza por aquí Y dijo Que no de un solo Le va a decir así ¿Verdad? No, ¿Y qué es lo que está haciendo? De tal manera Como recuerde Que estamos solos aquí Pues Yo me he gustado Solo por eso De tal manera Es una oportunidad Porque está Linda que es usted Fie Yo ya tengo a mi esposo Y yo lo quiero a él Y lo despeto Si, estoy de acuerdo En eso Pero como hay veces Que uno Se sobrepasan a la hembra Donde uno la ve La ve tan bonita Y todo Porque es una belleza Fie Porque es simpática Está bien Linda Preciosa Gracias Y entonces Es una flor Que uno ve Y le llama la atención Y yo ¿Quiere ayudarme? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Entonces yo voy a su casa Yo voy a su casa Yo voy a su casa Y mire Estaba otra cosa Que le iba así Porque es tan linda De usted Dijo Este Que le voy a trabajo A tu esposo Le va a dar Si le voy a trabajo De verdad De verdad De verdad Porque Pues si me gusta El modo tuyo Porque es tan bonito que es Tan preciosa Y Si pero le agradezco Por Por el trabajo Que le va a devolver a él Porque la verdad Si Yo me había preocupado bastante Le decía yo Que yo era quien iba a ir a buscar el trabajo Para Poder salir adelante Pero que la mire Como le digo Que la mire tan bonita Y Preciosa Que la mire tan bonita Y preciosa Pues entonces yo voy a su casa Otro ratito No 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 sé Pero que le llevo Le llevo Ajá Vamos y se me cuida Sí